Este es un tutorial sobre cómo buscar archivos de autoridad de idiomas. Para comenzar, haga clic en idiomas en la página de NSO. Aila tiene un total de 633 registros de idiomas. Para buscarlos, puede buscar por nombre o por código de idioma. Por ejemplo, puedo escribir maya yucateco y luego hacer clic en el resultado. Desde aquí, puedo ver todas las colecciones asociadas con maya yucateco. También puedo escribir un código de idioma. Por ejemplo, NAH. Y al igual que con maya yucateco, puedo hacer clic en el resultado y ver todas las colecciones asociadas con NAHWA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!